Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su servidor, el abogado Jesús Reyes, y estoy muy contento de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Hoy vamos a estar hablando de temas bien importantes, sobre todo el tema que está ahorita, desde último momento, que todo el mundo está hablando de ese tema, y es el de la reunificación familiar, el nuevo programa de reunificación familiar para nuestros hermanos de Honduras, Guatemala, El Salvador y Colombia. Esto ha sido una notición, muchas personas se están preguntando de qué se trata el programa, cómo califico el programa, qué debo hacer para aplicar, entonces vamos a estar respondiendo todas esas preguntas. También viene un cambio importantísimo en la frontera, de hecho son varios cambios que van a estar ocurriendo este mes de mayo en la frontera. Cuando salió la noticia de que iba a terminar el título 42, que iba a haber un nuevo programa de reunificación familiar, las personas, mi gente, nos han llamado, enviado mensajes, muchísimos, muchísimos mensajes que simplemente no hemos tenido chance de responderlos todos, pero por eso queremos tomar esta oportunidad para poder hablar sobre esos temas, poder explicar bien qué es lo que está pasando, qué no es lo que está pasando y también hablar sobre los cambios que van a haber y el tema de la reunificación, que es el tema del momento. Pero me alegra mucho estar con todos ustedes. Como saben, todas las semanas tenemos nuestro podcast, hablamos de temas de inmigración, también hablamos de temas controversiales, tenemos entrevistas con personas, clientes, inmigrantes que han salido adelante, historias muy interesantes. Pronto vamos a estarle trayendo más sobre esas historias, pero hoy vamos a hablar del tema del momento, los cambios en la frontera. Todos quieren saber qué es lo que va a pasar en la frontera y también vamos a estar hablando sobre el nuevo programa de reunificación familiar. Entonces vamos a entrar al tema, qué es lo que está pasando hoy en día en la frontera? Como muchos saben, ya terminará el título 42. Así como lo ha dicho la administración del presidente Biden, lo ha dicho el gobierno, el título 42 ya oficialmente va a terminar. Qué es el título 42? Es una medida de salud que permitía el gobierno de los Estados Unidos simplemente no aceptar a personas que entren por la frontera o que intenten ingresar por la frontera, aunque sean solicitantes legítimos de asilo, pero les impedía hacer eso debido a la pandemia. Esta era la justificación debido a bajo el título 42. El gobierno tenía la autoridad de simplemente ni siquiera escuchar argumentos a favor de una persona que quiera solicitar asilo. Es decir, una persona venía por la frontera, ya sea una garita, ya sea por un desierto y el oficial bajo el título 42 simplemente puede decir, sabe que no quiero escuchar, no quiero escuchar argumentos, no me importa que usted haya sido víctima de lo que sea, no le vamos ni siquiera a dar el chance de una entrevista de miedo creíble, simplemente regresese a México o a su país. Aquí no va a pasar. Entonces era una situación muy problemática porque muchas personas que tenían casos legítimos, casos fuertes que un juez de inmigración aquí en los Estados Unidos hubiera podido darle su asilo. O un oficial de asilo simplemente no le daban la oportunidad a esa persona de poder presentar su caso. Ahora, esas personas que eran rechazadas bajo el título 42 no necesariamente eran deportadas, simplemente no les daban la admisión a los Estados Unidos. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque ahora eso va a cambiar. Después de mayo 11, ahora entra en vigor el título 8. ¿Y cuál es la diferencia entre el 42 y el 8? Bueno, son varias las diferencias, pero una de las diferencias principales es que bajo el título 8, los oficiales de inmigración, si una persona demuestra que tiene miedo de regresar a su país, entonces se le dará el chance de tener una entrevista de miedo creíble, de pasar su entrevista de miedo creíble, la persona tiene el chance de presentar su caso del antiguo juez de inmigración. ¿Pero qué pasa si el oficial de inmigración no le cree a la persona? O sea, que ni siquiera llega a esa primera fase que es la entrevista de miedo creíble. Esa persona puede ser deportada expeditamente y una deportación expedita acarrea una penalidad de reentrada de 5 años. ¿Qué quiere decir? Que la persona sí, esta vez sí son procesadas. Todas las personas van a ser procesadas, pero eso es un arma de doble filo, porque si no se gana el caso o por lo menos no se llega ni siquiera a la primera fase, que es la preocupación, ya entonces hay una penalidad. La persona no puede decir simplemente, bueno, déjeme retirarme de aquí, aquí no ha pasado nada. Decir no, 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 no so fast, como dicen los americanos, no so fast. Ahí va a haber una penalidad por haber tratado de ingresar al país. Entonces esto es importante saber porque las personas que vienen, sobre todo personas que vienen por la frontera, tienen que saber este tipo de cosas que están pasando. O sea, no va a ser tan fácil. Si van a venir no puede ser simplemente por razones financieras o por falta de oportunidades en sus países. Tienen que ser legítimos solicitantes de asilo y si no, cogen el riesgo de ser deportados del país. Eso es uno de los cambios más importantes que va a ocurrir después de que termine el título 42 y entre en vigor el título 8. Otro cambio sumamente importante y bien interesante, hablando de la actualización y tecnología en el sistema de inmigración. Ahora se va a solicitar que las personas que vengan pidiendo asilo tengan que bajar una aplicación llamada CBP One. One en inglés es, en español es uno, o sea CBP One, viniera siendo en español. Y bajo, con esta aplicación las personas ahora van a tener que solicitar sus entrevistas de miedo creíble delante de inmigración. Ya no va a ser simplemente las personas llegando, esperando que los agarre el oficial de la patrulla fronteriza. A ver qué pasa, si le da el asilo o no, si los deja pasar o no. Ya va a haber un sistema más organizado donde se tiene que bajar una aplicación, someter la aplicación por medio del programa o la aplicación CBP One. Y luego el solicitante se le pedirá que tenga que asistir a una cita, una entrevista con un oficial de inmigración en una garita. Y un dato muy importante sobre las garitas es que las garitas son puestos de entradas oficiales. Yo siempre recomiendo a las personas que cuando vengan, si tienen que venir por asilo, esa no es la única forma de venir. Nosotros hablamos de muchísimos tipos de visas, pero estamos conscientes de que hay familias en nuestra comunidad y alrededor del mundo, hermanos de diferentes países que pasan por situaciones muy difíciles, que son víctimas de persecución. Y si usted tiene a juro que venir por la frontera entre Estados Unidos y México, la forma legal de hacerlo es por medio de un punto de entrada, es decir, una garita. Y aún más ahora se tiene que bajar esta aplicación para que usted pueda ingresar a los Estados Unidos y tener una entrevista de miedo creíble. Les recuerdo que hay muchas estafas, coyotes, criminales, organizaciones criminales que toman ventaja de las esperanzas de las personas para venir aquí a los Estados Unidos. Usted no tiene que pagarle un coyote, usted no tiene que pasar por estas situaciones, poner su vida en riesgo cuando existe un camino totalmente legal y gratuito para que familias inmigrantes que tengan que someter un caso de asilo y presentar un caso de asilo lo puedan hacer. Entonces, como bien dije, el programa CBP One o la aplicación CBP One es algo que se tiene que bajar para que usted y su familia puedan ser elegibles en una entrevista de miedo creíble. Y ya a partir de allí, si usted pasa su entrevista, o sea, si puede demostrar que tiene un miedo de regresar a su país por razones establecidas por la ley, ya sea por situaciones políticas, porque usted fue víctima de alguna persecución por su religión, raza, por su nacionalidad, por ser parte de un grupo social reconocido o marginado, entonces esto le permitiría en la gran mayoría de los casos poder tener un proceso legal para poder tener un estatus legal en este país. Lo importante es lo que es el tema de CBP One y ahora tenemos el título 8. Ahora vamos a hablar de el tema del momento, lo que están todos hablando. Yo tengo a toda mi gente de Honduras preguntando, mi gente de Colombia, mi gente de El Salvador preguntando sobre este programa de Guatemala también. Y bueno, tenemos la dicha de tener muchos clientes de estos países, países hermanos que los quiero mucho, que han sido una bendición y ha sido un privilegio nosotros poder servir a estas comunidades. Y hemos recibido muchísimas preguntas en nuestras redes sociales sobre, bueno, el programa de reunificación. Ahora le van a dar párvola a todo el mundo, todo el mundo va a entrar legal. Qué bueno. Ahora, desafortunadamente el programa no es tan amplio como muchas personas piensan. Sí va a ayudar, sí va a ser de beneficio, sí va a ser un buen programa que va a ayudar a muchísimas personas, pero no es tanto como las personas piensan y eso voy a explicar ahorita. Yo pienso que una de las confusiones más grandes que ha habido es que recientemente se aprobó un programa de parol humanitario para cuatro países. En este caso, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. De hecho, cinco, porque Ucrania también lo tiene. Y esto es un programa que, digamos, es más, abarca un mayor de personas, número mayor de personas que pueden ingresar a los Estados Unidos. Y no se requiere tantos requisitos como este programa de reunificación familiar. Como ha pasado no hace mucho tiempo, ese programa, el de reunificación familiar, ha habido confusión. Son dos programas totalmente diferentes. No que el programa que le dieron a Venezuela, Cuba, ahora es el mismo que le están dando a El Salvador, a Guatemala. Son dos programas migratorios diferentes. Tienen sus beneficios. Son buenos los dos programas, pero son diferentes programas. ¿De qué se trata el programa de reunificación familiar? Primero que todo, número uno, esto solo beneficia a personas que ya son elegibles a una petición familiar. Si usted está tomando nota, usted tiene que escribir esto. Ya es para personas que ya son elegibles para una petición familiar. Dos, no es para personas que son elegibles a una petición de un familiar inmediato. O sea, no pueden ser elegibles personas que son elegibles a una petición de un familiar inmediato. Vamos a explicar un poquito de qué se trata eso. Existe un tipo de petición que inmigración la determina como petición de familiares inmediatos. ¿Quiénes son los familiares inmediatos? Cónyuges de ciudadanos o ciudadanas americanas, hijos menores de ciudadanos americanos, menores de edad, menor de 21 años, o padres de ciudadanos americanos. Estos son, bajo la ley, el único grupo que inmigración considera familia inmediata. Estas personas no pueden ser elegibles de este programa de parol. ¿Y por qué, abogado? ¿Por qué la ley es así? ¿Por qué no nos quieren apoyar a los padres de ciudadanos, a los hijos menores de ciudadanos, a los cónyuges de ciudadanos? Por una sencilla razón. Porque estas categorías de personas ya son elegibles a una visa inmigrante o a una residencia. O sea, no se necesita un parol. Para ellos no es necesario porque ya prácticamente tienen su residencia. Lo único que tienen que aplicar una petición familiar y ya, en muchos casos, si están aquí en los Estados Unidos, pueden aplicar directamente a la residencia. Y si están afuera, generalmente aplican una visa inmigrante. Pero no es necesario un programa que los vaya a beneficiar más de lo que ya están beneficiados, si lo podemos poner así. Ahora, hay otras categorías, sin embargo, de familiares no inmediatos que sí toman muchísimo tiempo de procesar. Un ejemplo, estaba hablando con un miembro de mi equipo aquí de publicidad, es las solicitudes de hermanos. Cuando un ciudadano americano, una ciudadana americana, hace una petición familiar a un hermano o hermana, esta solicitud puede tomar 14 años aproximadamente. Del momento que se somete la solicitud al momento que el hermano o hermana puede aplicar a una residencia o a una visa inmigrante. Tomaría muchísimo tiempo. Otro ejemplo es que supongamos hijos mayores de ciudadanos americanos estén casados o no, no son considerados familiares inmediatos. Entonces, a esas personas hay un tiempo de espera. Ahorita está aproximadamente unos 7, 8 años y está casado casi el doble. Y existen tiempos de espera larguísimos. También tenemos a hijos mayores de residentes legales. Eso también es un proceso que puede durar muchísimo tiempo. Entre otros, existen otro tipo de peticiones. También existe petición de cónyuges de residentes legales, peticiones para hijos menores de residentes legales. Pero la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de peticiones familiares de personas que no son familiares inmediatos, toman varios años en procesar. Ahora, ¿cuál es el beneficio del programa de reunificación familiar? El beneficio del beneficio de familiares corta esos tiempos. Básicamente, la persona se le permite al beneficiario, en este caso, ingresar inmediatamente a los Estados Unidos, poder tener permiso de trabajo, una estadía legal y después poder aplicar a la residencia. O sea, acorta los tiempos significativamente que acarrea la gran mayoría de visas por peticiones de familiares no inmediatos. Entonces, es un beneficio grandísimo. Poniendo otra vez el ejemplo de nuestra compañera con que estaba hablando hace unos minutos, quiere hacer una solicitud para una hermana. Esa solicitud puede durar unos 14 años. Ya se sometió a la solicitud, pero bueno, han pasado solo dos años. O sea, le queda 12 años de esperar. Pero ya después de mayo 11, el Departamento de Estado, y ese es otro punto, selecciona a su discreción a la persona, es decir, a este caso. Dice, ¿sabes qué? Y usted no tiene que esperar los 12 años. Ahora puede su familia ingresar inmediatamente. Pero es importante saber eso. Eso es por caso, es prácticamente una lotería. No es que todas las personas que tienen este tipo de solicitudes, es decir, de peticiones de familiares no inmediatos, ya van a poder entrar inmediatamente. No trabaja así. Inmigración claramente ha dicho que es caso por caso. Este programa es muy similar. De hecho, diría que es el mismo al programa que ya ha existido por varios años de reunificación para familias cubanas. Y nuestra gente de Cuba sabe de lo que estoy hablando. Si usted tiene un familiar allá en Cuba y no es un familiar inmediato, pero sin embargo es un familiar elegible para una petición familiar, entonces muchos han podido entrar con el parol y poder tener su residencia aquí en los Estados Unidos. Entonces no existe en sí una aplicación para eso. Usted simplemente tiene que ser seleccionado. Pero la única aplicación que sí es importante que usted haga es la petición. Si no hace la petición, usted no entra al baile. Usted no entra en este, digamos, concurso, en este programa. Ya al haber una solicitud delante de inmigración, es allí cuando el gobierno puede seleccionarlo usted o su caso para que sea considerado bajo el programa de reunificación familiar. Pero bueno, espero que haya podido aclarar un poquito cómo funciona eso. Vamos a hablar sobre otros dos temas bien importantes sobre la frontera, actualizaciones en la frontera. ¿Qué es lo que está pasando? Número uno, van a incrementar el personal en la frontera, o sea, miembros de la Guardia Fronteriza. De hecho, hasta el mismo Army y la Guardia Nacional han sido desplegados desplegados porque se espera que hay un incremento substancial de personas tratando de ingresar, sobre todo tratando de ingresar ilegalmente al país. Esto es lo que quieren detener. Ya existe un programa, de hecho, existe hasta una aplicación para que las personas puedan ingresar legalmente. Entonces tome ventaja de esto, no ponga en riesgo su vida. No trate de ingresar ilegalmente porque corre el riesgo de que sea expeditamente deportado. De hecho, se presume, y esto es lo que dice la ley, no es que lo dice el abogado de su rey, esto es lo que dice la ley. Se presume que de ahora en adelante una persona al tratar de entrar ilegalmente a los Estados Unidos no tiene un caso de asilo. Se presume, la ley asume que no tiene un caso de asilo. Entonces ya prácticamente las tiene de perder. Va a ser mucho más difícil que usted pueda tener su entrevista de miedo creíble si trata de venir ilegalmente. Entonces baje la aplicación, vaya al puesto de entrada, esté preparado, sepa cómo justificar su caso. Lógicamente ya cuando usted sea procesado, si usted necesita ayuda, ya sea usted desafortunadamente esté en un centro de detención o ya pudo ingresar a los Estados Unidos y va a tener un caso delante de la Corte de Inmigración, con mucho gusto estoy dispuesto a asesorarlo. Hemos ayudado a muchísimas personas en nuestra comunidad a poder obtener su documentación legal, muchos de ellos hasta las residencias. Todo caso es diferente, pero sí hemos podido ayudar muchas personas en nuestra comunidad. Pero lo más importante es que usted, al ser procesado y se le haya asignado lo que se llama el número alguien, es el número de inmigración, ya con eso nosotros podemos asistirlo. Y este otro dato bien curioso es sobre los nuevos centros regionales. ¿De qué se tratan estos centros regionales? ¿Y qué es lo que va a pasar con estos centros regionales? La administración del presidente Biden ha anunciado que van a implementar dos centros regionales. Estos son los primeros, uno en Guatemala y otro en Colombia, pero se esperan que vayan a ver más. Y que ahora, y esto es innovador, yo nunca he escuchado algo así en todos los años que he estado haciendo inmigración. Y bueno, me imagino muchos colegas que lo han hecho también ya por mucho tiempo. Van a implementar centros regionales fuera de los Estados Unidos, mucho más allá de las fronteras americanas. En este caso, Colombia, en Guatemala, para que las personas puedan solicitar, o mejor dicho, tengan que solicitar asilo en estos centros regionales y basado en la decisión que tomen los funcionarios de Estados Unidos en esos centros regionales, en estos dos países, se espera que después incrementen el número de centros regionales en otros países, pero que tomen en esos países, el solicitante va a poder, se le pudiera dar la opción de tener un asilo o refugio en los Estados Unidos o también en España o en Canadá. Es decir, muchas personas estuvieran aplicando al asilo y queriendo venir a los Estados Unidos, pero puede que el gobierno americano diga, bueno, quizás los Estados Unidos no, o no, quizás puede que les diga no, pero sí es elegible hacerlo en este otro país. Y esa ya fue una determinación final. Esa persona no puede venir ilegalmente, o sea, se le trancarían las puertas, ya se le está abriendo un camino legal para poder obtener refugio en un tercer país que estuviera dispuesto a recibirlo, porque estos son tratados que ya tiene el gobierno canadiense y el gobierno español con los Estados Unidos. Entonces, esto va a cambiar dramáticamente la dinámica de inmigración. Todo esto, para ponerlo en contexto, es una manera de tratar de prevenir la inmigración ilegal. También es una manera de tratar de prevenir lo que están haciendo los coyotes, el tráfico humano. Estas son personas que están matando, personas que están hiriendo a nuestra comunidad, que se están tomando ventajas de ellos. No solo les quitan su dinero, muchas veces sus pertenencias, y eso es poco, porque el dinero se puede recobrar, pero muchas veces es su vida, su dignidad, sus sueños. Entonces, el gobierno americano quiere ofrecer formas legales de acuerdo a sus capacidades para que las personas puedan ingresar legalmente y no sean víctimas de estos cobardes, porque esto es lo que son. Estas personas son unos criminales, son unos cobardes que toman ventaja de las personas más vulnerables. Pero bueno, esto es un programa que va a beneficiar mucho a las personas. Ya para terminar, dos datos bien importantes y bien curiosos. Pasó ya la ley SB 1718 aquí en el estado de la Florida. Es una ley que va a restringir la inmigración indocumentada. Entre eso estuviera restringiendo lo que es personas que trabajan ilegalmente en compañías de 25 personas o más. Esto no puede pasar. Las compañías tienen que chequear a sus empleados, el estatus migratorio de sus empleados por medio del programa e-Verify. Si tienen 25 personas o más. También las licencias de conducir de otros estados no van a ser reconocidas. Si el aplicante o la persona no tiene estatus legal en los Estados Unidos, también no va a haber incentivos federales educativos para personas que no tengan estatus. Es decir, programas de préstamo o becas especiales si la persona no tiene estatus. Ahora, una de las cosas que gracias a Dios no pasó como ley es el tema de albergar a un inmigrante indocumentado. Tenemos muchas familias mixtas en nuestra comunidad. Familias que una persona tiene su estatus, la otra no. Eso criminalizaría a muchísimas personas que simplemente son familia. Entonces, esta parte de la ley, gracias a Dios, no pasó. Pero la que sí se mantuvo fue que cualquier persona que transporte a una persona indocumentada hacia el estado de la Florida, entonces puede ser castigada criminalmente ahora. Entonces, unas leyes muy, muy fuertes que han pasado en la Florida. Entonces, solo para que las personas sepan lo que está pasando. Y por último, continúa el programa de parol para familias cubanas, venezolanas, nicaragüenses y haitianas. Es decir, si usted tiene algún familiar o un conocido allá que solo tenga la ciudadanía de ese país, no tenga residencia en otro lado, refugiado en un tercer país, puede ser elegible para venir a los Estados Unidos siempre y cuando el patrocinado tenga un estatus legal aquí en los Estados Unidos. Familia, les recuerdo que todas las semanas tenemos nuestro podcast. También les recuerdo que ya mi libro de Indocumentado Abogado está en 20. Ya muchos de ustedes saben y han leído el libro. Espero escuchar un poquito sobre sus comentarios, sobre el libro, si les ha impactado, si los ha motivado o no. Puede que no los haya motivado. Yo no sé, pero bueno, quiero escuchar sus comentarios. Y también que nos deje saber de dónde nos está viendo usted. Y también tenemos nuestra pequeña guía para el inmigrante. Una guía práctica sencilla que habla sobre temas básicos que todo inmigrante en los Estados Unidos debe de conocer. Pero bueno, con esto me despido, familia. Ha sido un placer compartir con todos ustedes. De verdad que es un privilegio, una dicha poder estar aquí. Yo les deseo lo mejor que usted y su familia estén llenos de muchas bendiciones. También de mucha fe, mucha esperanza. Este país es un país grande. Se pueden lograr las cosas si las personas trabajan bien, con honestidad, con esfuerzo, con perseverancia. Entonces les exhorto a que si ustedes les dicen, no, el sueño americano no existe. Bueno, con la mano de Dios sí puede existir el sueño americano. Yo soy testigo de eso. Pero es importante hacer las cosas bien, tener mucha fe, trabajar arduamente, que tarde o temprano este sueño se puede convertir en su realidad. Con eso me despido, familia. Les deseo lo mejor. Muchos saludos y hasta la próxima. Nos vemos. Chau. 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 Chau.